Dicen el mejor consejo Es el que se da a uno mismo Y nada es más importante Como un hombre decidido Y yo no quiero perder tu amor Yo no quiero olvidarte, no Sé bien que los errores Siempre terminan por pagarse Es que acaso fue mi error Demasiado protegente Para que nadie te hiriera Para que nadie se metiera En tu vida En tu vida Para saber al menos Si amarte es tu mal Y sé bien que los errores Siempre terminan por pagarse Es que acaso fue mi error Demasiado protegente Para que nadie te hiriera Para que nadie se metiera En tu vida En tu vida Para que nadie se metiera Para saber al menos Si amarte es tu mal 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 Para saber de ti, si amarte es tú o más. Para saber de ti, si amarte es tú o más.